Que te unes antes solo quiero de ti Hace mucho rato que olvidé sonreír Desde ese día en que decidí se partir Y ahora lo que siento es anexebir Y aunque tú te fuiste sin ninguna razón Guardaste sentimientos dejando el dolor No era mentira o desapareció Creo que algún día fuimos los dos Amame lo que merezco Yo siempre te fui honesto Ya no busques más pretextos Que muero por ti Y si un día no conté eso No pienses lo que hace el rezo Ya llegará nuestro tiempo Solo espera por mí Yo entiendo que se acabó Ese amor a otro lado voló Te fuiste sin una explicación Yo quería entregarte mi amor Pero tu mirada se tornaba fría Y tus palabras sonaban vacías Yo ya sabía que no me querías Así que muy pronto Te admitirías Los besos, caricias, miradas, sonrisas Que nos dedicamos los dos Se volvieron rencores, amores, rumores Y notas llenas de dolor Historias y cuentos, pasiones, conciertos Vividos en mi habitación Se volvieron recuerdos, canciones y versos Pa' poder pedirte perdón Amame lo que merezco Yo siempre te fui honesto Ya no busques más pretextos Que muero por ti Ah, ah, ah Mm, 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 mm Mm, 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 mm ¡Gracias!